Nuestro amor es tan sincero No hay otra manera de mirarte Es que hay como me doliera perder tu lindo amor Ese amor que nos une a los dos Pero nuestro amor es tan sincero Claro que lo que yo quiero Es estar contigo toda mi vida Hasta en otra vida Y contigo hasta la eternidad No hay otra manera de mirarte No hay otra manera de mirarte No hay otra manera de mirarte No hay otra manera de mirarte